Continuamos con más, por supuesto, acá en tu programa, La Tarde Grandes Emprendedores Cochabambinos, como ya habíamos mencionado anteriormente, y hoy quiero dar la bienvenida a Productos Retama, por supuesto, con nosotros Graciela Velasco, quien estará presentándonos estos grandes productos que han estado también causando mucho suceso en las redes sociales. ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo estás, Fabiola? Muchas gracias por la cobertura. Sí, en esta ocasión les traigo los shampoos y los acondicionadores que los realizamos en base de esencias naturales, aceites naturales. Todos los productos de nuestra línea cosmética tienen vitamina C, vitamina E, ácido hialurónico, queratina, aloe vera, tienen aceite de chirimoya y tienen infusión, infusiones. Diferentes infusiones también. Hoy tenemos una gran variedad, pero también tenemos más, aparte de los que nos trajiste. Traje, mire, acá tenemos el shampoo de piña, que el de piña generalmente es usado por las personas que tienen el cabello rizado o ondulado, y tenemos el acondicionador igual que va acompañado, tenemos el shampoo de romero, el acondicionador que va acompañado igual, y el shampoo de cebolla. Ahí están, miren esta gran variedad que tenemos justamente, gracias a Retama, para que ustedes también tengan ya conocimiento acá de estos grandes productos que estamos sacando en todas las redes sociales. Por favor, coméntame, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar estos productos también en el mercado, supermercados? En el mercado estamos en Quillacoyo, en los puestos de las caseritas, también tenemos acá en el puesto de la 25 de mayo, en la cancha, y nosotros vendemos personalmente en el mercado de Juan, ¿cómo se llama? El de la América y Gualberto Villaruel, los días sábados. Oye, ya, ya, ya. Ahí está, ustedes van a poder encontrar estos productos naturales también, diferentes shampoos, por supuesto, 100% garantizados para todo tipo de cabello. Aparte que también ustedes van a cuidar muy bien su cabello, y me encantan los nuevos envases que sacó, porque son bien bonitos, no lo van a poder encontrar en ningún otro lado. ¿De dónde nace la idea? Claro que sí, lo voy a explicar. Los nuevos envases, antes teníamos los envases, los normales, que serían los transparentes, creo que lo vio. Lo vi. Justamente esta semana estamos entrando con estos envases. La idea se nos vino ya que, para que la gente se acostumbre, ¿no? Y sea más cómodo al manejarlo. Hasta reutilizables, ¿no? Sí, es reutilizable porque son muy duritas. Sí. Y por la comodidad, más que todo, ¿no? De todos ustedes, nuestros clientes. Y pues por eso. También tenemos, algo que no lo mencioné, es que también tenemos el tónico capilar, que sería este. Estas son dos semanas de tratamiento para aquellas personas que padecen mucho de caída del cabello. No, me lo presta, por favor. Igual tiene vitamina C, vitamina E, ácido hialurónico, queratina, aloe vera. Son dos semanas de tratamiento. Una semana lo aplicas, una semana dejas descansar y la otra vuelves a aplicar. O día por medio, por dos semanas. ¿Con pequeños masajes? Sí, en la noche generalmente para dormir y no es necesario lavarse el día siguiente. Ahí está, miren, yo pensé que dije, ya ya entró con su protector y chichichich, nos va a suquetear a todos, pero no. ¿Verdad que pensamos eso? Pero no, miren que es un producto también a base natural. No se ríe, Lidia, yo pensé eso, de verdad. Y miren que acá tenemos los productos de retama y para que usted también, usted que sufre de caída de cabello, aquí está la solución. Y lo mejor es que son 100% naturales. Sí, son 100% naturales. ¿Puedes sentir el olor? Claro. Ay, qué rico. Los aromas igual de los shampoos son muy ricos, sí. Ay, qué rico. Me encantan este tipo de productos naturales porque aparte tú cuidas tu cabellera y vas a tener impresionante, por supuesto, como la cabellera que tiene mi amiga, bellísima. Gracias a los productos 100% naturales, por supuesto, de retama. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales, en todas las redes sociales nos encontramos como retama. Ahí está, retama. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Sí, ahí está. Vamos a recordarles el número de teléfono para que ustedes también puedan hacer su pedido por mayor y menor. Por mayor y menor, hacemos igual entregas a las tienditas de barrio. Si están interesados, entonces nos llaman al número 764-64-954 o al 764-666-00. Ya no sé cómo memorizan, yo no lo haría. Yo siempre necesito que me lo mueren. Hermosa Graciela, gracias por estar con nosotros y presentar estos productos retama, productos 100% naturales para que usted también cuide su cabellera y la tenga impresionante. ¿Algo más que queramos acotar antes de terminar, hermosa? Que lo prueben los productos, ¿no? Ya que son 100% naturales y les va a caer muy bien. Ahí está la invitación ya hecha. Gracias a Graciela, por supuesto, y productos retama. Agradecerle nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fabiola. La próxima vez lavamos cabello en vivo. Sí. Vamos a tener otros productitos igual, como ser jaboncillos naturales. ¿Cuándo sacamos eso? Yo creo que en dos semanas sí vamos a sacar. Dos semanas la programamos, por favor. Quiero los jaboncillos. Quiero de una vez utilizarlos. No, Gracielita, gracias por la paciencia, por estar con nosotros acá en tu programa a la tarde. Así que vamos a estar invitándote un poco más seguido para que también estemos promocionando. ¿Te parece? Claro, muchas gracias, Fabiola. A ti las gracias. Nosotros agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros acá en tu programa a la tarde. Agradecer a todos nuestros auspiciadores. Gracias por estar con nosotros compartiendo una hora de entretenimiento, diversión y conociendo a nuestros emprendedores cochabambinos. Nosotros nos despedimos. Será hasta el día de mañana. Permiso.